La Ano Deportivo, 12 de julio de 2018, 2 y 14 jugando un extraordinario partido en cuartos de final dobles del torneo 25.000 National Bank Challenger que se juega esta semana en Winnipeg, Canadá. La Potosina Marcela Zacarías pudo acceder a la semifinal de dobles. Un difícil encuentro el que había sostenido Marcela Zacarías en la segunda ronda de singles que la dejaba sin posibilidades de continuar avanzando, esto en lugar de disminuir las aspiraciones de Zacarías dio la suficiente garra para ir en busca de la victoria en cuartos de final de dobles donde junto con la oriunda de China Taipei, Tiyu Hsu, pareja número 4 del torneo, enfrentaban a las estadounidenses Kennedy Schaffer y Ronit Jurovski. Dos sets fueron suficientes para que la representante de Canels Marcela Zacarías y Tiyu Hsu pudieran quedarse con el partido, nada fácil pero con un final rotundo en ambos sets permitió la victoria sobre Schaffer y Jurovski 6 a 4 y 6 a 4 para Así después de hora 15 de juego poder estar presentes este viernes en la semifinal. Para el siguiente encuentro Marcela Zacarías y Tiyu Hsu se enfrentarán a la pareja número 2 de la justa conformada por la japonesa Omae Akiko y la mexicana Victoria Rodríguez quienes vencieron en su partido de cuartos a Mayon Tama, JPN y Jada Robinson, USA, 6 a 3 y 6 a 1. Pues bueno triste por lo acontecido en singles pero a seguir en dobles tuvimos un buen, hemos mejorado mucho en cuadro principal, ganamos 6 a 4 y 6 a 4 y ahora pasamos a la semifinal donde enfrentaré a las sembradas 2 con mucha experiencia, un partido muy parejo donde me enfrento. A la victoria Rodríguez, gracias a Canels por la oportunidad de estar presente en esta gira por Canadá, espero que este viernes sea un buen día a luchar con todo e ir por la final, comentó Marcela Zacarías de Canels al término de su partido en dobles.